El libro de los Salmos. Salmo 2, versión reina valera contemporánea. ¿Por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías, y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sion, mi lugar santo. Yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Pídeme que te dé las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro, y las destrozarás como a vasijas de barro. Ustedes, los reyes, sean prudentes, y ustedes, los jueces, admitan la corrección. Sirvan al Señor con reverencia, y ríndanle culto con temor reverente. Ríndanse a los pies de su hijo, no sea que él se enoje, y ustedes perezcan, pues su enojo se enciende de repente. Bienaventurados son los que en él confían. A continuación les dejamos con unos momentos de música instrumental para que pueda meditar sobre este salmo y también orar al Señor. Shalom, shalom. 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 Shalom.